Gracias. Vamos a comenzar. Si gustan tomar asiento, por favor, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el panel La Otra Comunicación y para presentarlo está con nosotros el doctor Rodrigo Urcid, quien nos va a presentar a nuestras participantes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo les voy a hacer la presentación de las panelistas que estarán acompañándonos el día de hoy en este evento. Ok, bueno. El panel se titula La Otra Comunicación y en primer lugar me permito presentar a la doctora Claudia Magallanes Blanco, quien es investigadora y activista que ha colaborado con organizaciones y colectivos de comunicación indígena y comunitaria desde hace casi dos décadas. Sus líneas de investigación se centran en la comunicación indígena y comunitaria, la comunicación para el cambio social, los movimientos sociales y las redes sociodigitales. Es doctora en Humanidades por el Western Sydney University de Australia, maestra en Estudios de Medios por la Texas Christian University, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas aquí en Puebla, con especialidad en Epistemologías del Sur. Trabaja en el Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla, donde es docente de la maestría en Comunicación y Cambio Social. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del Consejo de Ciencia Nacional y Tecnología de México, CONACYT. También es coeditora de la serie de los libros Media and Communication Activism y The Empowerment Practices of Social Movements. Es co-coordinadora del Grupo Temático en Comunicación para el Cambio Social de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. Integrante de la sección de Comunicación Comunitaria y Medios Alternativos de la International Association for Media and Communication Research. E integrante fundadora de la Red Universitaria de Postgrados en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social. Muy buenos días y bienvenida. Está con nosotros también la doctora Noemí Lugo Rodríguez, quien es doctora en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra. Es maestra en Literatura Hispánica por el Western Michigan University, licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Es profesora investigadora y asociada del Departamento de Medios y Cultura Digital, también del TEC de Monterrey. Ella está en Campus Querétaro, así como profesora y asesora de la Maestría en Humanidades Digitales y el doctorado en Estudios Humanísticos de los Campus de Monterrey. En Ciudad de México pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, ella es nivel 1 y ha sido profesora en el Western Michigan University of California en San Diego. Su investigación aborda la intersección de narrativa digital, cultura digital y comunicación interactiva. Le interesa el diseño de proyectos digitales críticos con marcos teóricos multidisciplinarios que fomentan la inclusión, la salud y o el aprendizaje específicamente de la población con autismo. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran los libros de las narrativas transmedia al diseño de aprendizaje transmedia y Transmedia Learning for Proverbial Children with y Relato Digital, Continuidad y Rompimiento en la Narrativa. Después está Marta Rizo García, quien es licenciada, máster y doctorada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, del 2001 al 2002. Fue investigadora del Laboratorio de Comunicación Compleja, Lab Complex, en la Universidad Iberoamericana en México. Desde el 2013 es profesora investigadora de tiempo completo de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde el 2020 es profesora colaboradora de la Maestría en Innovación Comunicativa en las organizaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y del Grado de Comunicación y el Máster en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad Oberta de Cataluña. A partir de febrero del 2022 colabora como profesora lectora en el Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Del 2008 al 2020 coordinó el Grupo de Investigación Comunicación Intersubjetiva de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Y desde el 2018 es vicecoordinadora del Grupo de Trabajo, Teoría y Metodología de la Investigación y Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Es autora de 19 libros, más de 100 artículos académicos y más de 60 capítulos de libro. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, y es nivel 2, del CONACYT y es parte de los comités editoriales de más de 20 revistas académicas de México, Brasil, Chile, Argentina y España, entre evidentemente otros países. También nos acompaña Alejandra Patricia Gómez Cabrera, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es galardonada con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el 2017. Y en la misma universidad coordina el Grupo de Investigación y Comunicación Intersubjetiva de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Ella es docente en la UNAM desde el año 2008, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, que está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como en el área de Talleres de Lenguaje y Comunicación, en el Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Sur. Es tutora del Programa de Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora de distintas líneas de formación y actualización docente en el mismo recinto. Colaboradora de la Campaña Permanente contra el Acoso y el Hostigamiento Sexual en la UNAM. Socia de la International Association for Media and Communication Research y la Red Nacional de Investigadores en los Estudios Socioculturales de las Emociones. Entre sus líneas de investigación destacan la violencia juvenil, la comunicología de las emociones corporalidades e identidades afectivas. Es coautora del libro Cuerpo, Comunicación y Emociones, Reflexiones Teóricas y Experiencias Empíricas. Autora y coordinadora de los libros Autoconocimiento e Intersubjetividad, Pilares de la Comunicación Humana, Formación Integral, Una Aproximación a la Efectividad y las Inteligencias Múltiples. Y por último, pero no menos importante, este panel será coordinado por María Concepción Castillo González, quien moderará y ella es doctora en Estudios Humanísticos con Acento en Estudios Culturales por el TEC de Monterrey. Es parte del SNI, o Sistema Nacional de Investigadores, allí es nivel 1, y profesora investigadora en el TEC de Monterrey, donde forma parte del claustro del doctorado en Estudios Humanísticos, tanto en Campus Monterrey como en Ciudad de México, y es directora académica asociada del Departamento de Humanidades en el Campus Puebla, donde también es directora académica asociada y en el Tecnológico de Monterrey es fundadora del Seminario Permanente de Estudios del Cuerpo y Género, que es parte de los grupos nacionales de investigación estratégica de la Escuela Aquí de Humanidades y Educación. Dentro de sus líneas de trabajo se encuentra el estudio de las prácticas comunicativas de los movimientos sociales contemporáneos que emergen en el contexto de la cultura digital. Sus indagaciones las realiza desde una aproximación feminista, postestructuralista y descolonial. En sus últimas investigaciones analiza las expresiones públicas del feminismo en Turquía, del movimiento Black Lives Matter y del feminismo latinoamericano. También es parte de la AMIC. Bienvenidas y muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras. Gracias, ¿me escucho bien? Sí, ¿verdad? Muy bien, pues la sugerente convocatoria del 33º Encuentro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, Comunicación, Alteridad y Reconocimiento, Investigar en la Era de las Plataformas Digitales pone en la mesa la preocupación compartida que genera, como ya lo vimos, la creciente plataformización de la vida cotidiana, la datificación de lo social, fenómeno que puede impactar e impacta la práctica científica cuando no lo abordamos de forma crítica. Por ello, y como lo hemos venido realizando desde esta mañana, es necesario reflexionar acerca de los desafíos que enfrenta la comunicación en este contexto. La comunicación trasciende la mera circulación de información y la traducción de la interacción humana en datos cuantificables que responden a la lógica del poder. La comunicación implica la puesta en común, el encuentro intersubjetivo y el reconocimiento de formas no hegemónicas de mutuo entendimiento. Las panelistas que hoy nos acompañan tienen una inspiradora y larga trayectoria, ya la leyó Rodrigo, que nos recuerda lo que es la comunicación humana. Su trabajo es un posicionamiento político inspirador que nos invita a cuestionar los planteamientos filosóficos y sociológicos que han invisibilizado históricamente esas otras formas de comunicación y, por lo tanto, esos otros saberes que hacen falta en la sociedad contemporánea tan violenta que vivimos. La comunicación indígena, la comunicación intersubjetiva, Marta Ale, la comunicación que trasciende lo verbal. Es para mí un honor. Estas mujeres han inspirado mi trabajo, mi tesis doctoral. Es un sueño para mí estar con ellas aquí. Y pues, bienvenidas. Les voy a hacer la primera pregunta que tiene que ver con ¿Desde dónde se aproximan ustedes a la comunicación? ¿Desde dónde la abordan? ¿Cómo la entienden? ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a mí y muchísimas gracias, Connie, por la invitación a este panel. Yo hice una imagen porque son muy de imágenes y la compartí ahorita por Twitter, que mi Twitter es Noemilugo, porque quiero abordar un poco de historia, pero como tenemos cuatro minutos, no quedarme en ello. Y yo lo veo como una línea temporal que va de lo digital. O sea, yo empecé a investigar o a dar clases relacionadas con lo digital en 2008, en esta época que sabemos que está marcada por mucha expectativa y mucha fe en la inteligencia colectiva y la cultura participativa. Estamos en un momento casi opuesto. Pero yo creo que cuando uno comienza a investigar, marca mucho. Y yo comencé a investigar desde lo digital. Ese fue mi momento. Creo que soy una millennial, quiero ser. O sea, a veces en prácticas y en todo, me inspiré mucho por mis alumnos y sus prácticas y la curiosidad por lo que hacían. Y eso me llevó a investigar. Entonces, el 2008 empieza por ahí y entré por la materia que daba. O sea, yo entré por la docencia en narrativa digital. Creo que a partir de ahí ahora puedo ver un viaje hacia el pasado, donde hay ciertas cosas que uno ve la comunicación por paradigmas dominantes de la disciplina, como el que yo les acabo de contar, sobre los que hay que ser crítico o críticas. Pero también como que es imposible que no contextualice nuestro trabajo, porque esos paradigmas son resultado del trabajo colectivo e histórico y las miradas que nos van llevando. Hablar de plataformización ahora es algo de ello. Tenemos que tener una mirada crítica porque nos damos cuenta de la necesidad. Y otro punto es el conocimiento situado. Yo creo que siempre situado, yo lo descubrí mucho más al empezar a hacer investigación encarnada respecto a, en cruce con la discapacidad de mi hijo, que es autismo, pero en realidad creo que me marcó mucho primero ser docente, ser directora de un departamento que formaba comunicólogos, comunicólogas en un momento en el que no sabíamos a qué se iban a dedicar. Pero yo entré por la narrativa muy interesada en las características de lo digital y en descubrir qué era lo interactivo, lo hipermedia, lo transmedial y cómo eso se asumía culturalmente el fan fiction, los youtubers, que hablé de ellos cuando no tenían ni nombre. Y me interesaba mucho esta innovación, experimentación, exploración y esperanza. Después simplemente profundicé en eso, en lo transmedial, ya más movida por un viaje de democratizar lo transmedia y no hacer estudios sobre series y sobre el transmedia comercial, sino pensar que era un discurso contemporáneo al que deberíamos tener acceso todos y tratar de hacer una crítica a cómo la escuela enfrentaba lo digital desde una perspectiva tan tecnocentrista, que en la que creo que todavía estamos en muchas universidades, en vez de una perspectiva cultural que validara, por un lado, a los estudiantes y su cultura digital, pero también fuera crítica de lo que le tocaba a la escuela, que a la fecha creo que no estamos haciendo para cómo participan los chicos. Me voy a la última parte, que creo que es la central con este panel, que es cuando yo termino la tesis doctoral, que les va a pasar a muchas, muchas, muchas que están por aquí, y dices, ¿a dónde voy? Y creo que ahí se abrieron estas dos líneas, que a nivel situado me permiten también tener una salud mental, que es el autismo es una discapacidad muy dura de vivir y en ciertas circunstancias, porque hay muchas cuestiones y retos que para algunas personas son leves y para otras son muchas y complejas, y es el caso de Andrés, mi hijo. Entonces, yo creo que parte de la salud mental es no solo pensar en autismo, y hay una parte de mí que sigue con la narrativa, lo digital, la innovación, me da mucha curiosidad cómo son estos medios, que es la narrativa inmersiva, pero el autismo me hizo ver los límites de la comunicación y salir de ella y a la vez ver su valor insustituible, que es un poco de lo que hablamos ayer, porque al cruzar autismo y cultura digital me di cuenta que la comunicación no nos contestaba cosas como cómo miramos la discapacidad que nos contestan los estudios de la discapacidad o de la vulnerabilidad, en perspectivas más sociales y constructivas, como la ética del cuidado, que tampoco vienen de la comunicación, categorías que conocí por CONI como el reconocimiento social y poder entender el menosprecio, el desprecio, los niveles en que reconocemos a otro, ya no solo por la empatía que tenemos, porque la empatía indica te pareces a mí, por eso te valido, no te tienes que parecer a mí para validarte. La teoría del actor red para estudiar la discapacidad, todo eso pues no forma parte, pero también observé que desde la cultura digital y la comunicación podíamos estudiar la representación, cuestionar el discurso médico de la salud, que tanto patologiza muchas cosas, el discurso de la ciencia, fomentar prácticas de conocimiento situado y encarnado que sean válidas en la investigación, prácticas feministas, ver a las personas con discapacidad como seres culturales y validar sus prácticas. Por aquí, que ya no alcanzo, pero para quienes entraron a ver la imagen, en amarillo están las emociones que han recorrido esa investigación, que creo que es parte de reconocer cómo se hace la investigación encarnada. Yo pongo un… no sé a dónde va 2022, porque creo que cada vez te va llevando a un lugar más profundo que es el posicionamiento para verlo como un paralelismo a los estudios de género o a la conciencia de género y pensar en equidad y pensar en personas como mi hijo que no hablan, que a lo mejor en otra pregunta tengo oportunidad de eso y si no mañana presento el libro que habla sobre eso, para validar otras formas de comunicarse que no son verbales, ni con lenguaje de señas, ni desde la misma forma de pensar, sino desde la neurodivergencia. Es una pregunta muy interesante y en realidad he visto la comunicación desde muchos lugares a lo largo de los muchos años que estoy involucrada en esta disciplina, pero creo que sobre todo la entiendo, la veo y la vivo como eso, como un proceso vivo complementario que nos pasa, nos atraviesa, no sólo por el cuerpo, sino nos atraviesa por nuestra propia historia individual y nuestra propia historia colectiva. mi trabajo con comunidades y pueblos indígenas y originarios, principalmente en México, pero en muchas partes, sobre todo en América Latina, me ha enseñado que la comunicación no es sólo un proceso de interacción entre humanos y humanas, la comunicación implica un proceso de interacción con el mundo, con diferentes especies, incluso hay estos elementos digamos de sentido, de significado con la ancestralidad, con la cosmovisión, con la territorialidad, la posibilidad de comprender a partir del sonido de una tormenta o el canto de ciertos pájaros, las cosas que están por suceder, cómo se tiene que organizar en muchos sentidos también la vida en relación con esa sintonía, que es una apertura de los sentidos muy amplia para poder captar y comprender como muchas capas de sentido y significado en las que estamos inmersos. Y desde los espacios más urbanos y occidentales estamos muy desconectadas, muy desconectados como de esas dimensiones. Y hay una temporalidad distinta en la comunicación desde los pueblos indígenas, porque hay una temporalidad distinta de la vida, que está precisamente vinculada no a un dispositivo que te dice qué hora es o a un calendario que te dice qué día es, sino que está conectada precisamente con los ciclos, con la vida cíclica del entorno del cual nosotros formamos parte y somos sólo una pequeñita parte de un entorno mucho más amplio y complejo que nos está alimentando constantemente de sentido, no sólo de información, o sea, nos da información, pero también nos da sentido. Pero a la par, la comunicación también la entiendo y la he visto y vivido como un proceso occidental, racional y que permite ser un campo de lucha y de resistencia. Hay todo un proceso de colonización de imágenes y de colonización de historias y de sentidos y de interpretaciones sobre el mundo. Entonces, hay una posibilidad, por eso digo que es un proceso amplio y grande, con muchas como aplicaciones, porque hay una dimensión fuertemente política de la comunicación como un acto de resistencia y de reexistencia, reexistir con mi forma de comunicar para poder presentar y plantearme, digamos, en este mundo con el derecho a verlo, vivirlo e interpretarlo desde mi lógica y necesidad y entonces entender que hay una posibilidad de transformación. Si el mundo es uno solo y la forma de entenderlo y relacionarnos con él y comunicarnos con él y sobre él y con respecto a él, es uno solo, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de transformación, no hay posibilidad de ajuste, sino que al contrario quedamos absortos en ese mandato y la comunicación tiene que ser ese espacio de esperanza también para la lucha y la reivindicación y aclaro que esto es lo que yo he aprendido en muchos años de trabajo con los pueblos indígenas y las comunidades originarias, pero aplica realmente para cualquier comunidad o grupo que ha sido vulnerado, marginado, hecho a un lado, que hay estos propios mecanismos y formas de encontrar sentido y de autorrepresentarse como una forma de posicionamiento político. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y bueno, ¿desde dónde la vivo? Pues justo desde este enfoque de la transdisciplinariedad, cuando llego a la carrera y digo que quiero estudiar cuerpo y emociones en el doctorado y es así como ¿por qué no te vas a antropología, psicología, psicología social? Y un poco también desde esta cuestión de la exclusión institucional, en un grupo donde apoyada por Fátima, por Marta, por Marco, se empieza como a crear esta retroalimentación de que en la comunicación humana es donde realmente surge el interés por una comunicación más dialógica, más enfocada en la negociación, en el manejo de los conflictos, en la promoción de la cultura de la paz, en todo lo que las compañeras han estado mencionando y desde ese punto de vista, pues es empezar a escarbar si desde la sociología, si desde la antropología, si desde las neurociencias, se puede rescatar algo que permite entender estos procesos de interacción y de intersubjetividad, donde justamente lo emocional tiene que trascender lo corpóreo, la palabra hecha carne, el discurso y empezar justamente a enfocarse en cuestiones donde el movimiento, donde los gestos, donde los actos discursivos, pero también las trayectorias de vida, las historias biográficas, los corporelatos, etcétera, le empiecen a dar significado a esta cuestión. Por otro lado, pues también estas implicaciones de la filosofía, por ejemplo, desde esta filosofía también de la exclusión, por ejemplo, desde Agnes Heller, donde se empieza a retomar esta cuestión de desde dónde significamos la realidad, que justo lo que comentaban ahorita me parece sumamente importante, algo que trascienda a lo discursivo, pero también incluso a otras personas. Y también aquí a mí algo que me interesó mucho fue esta cuestión de cómo hablar de la comunicación más allá de los medios de comunicación. Y en este punto de vista, algo que a mí en lo personal me interesó mucho fue esta trascendencia de lo interpersonal y también esta cuestión que tiene que ver con las emociones, pero no con las emociones desde el enfoque psicológico, desde esta parte de la anatomía, de la fisiología, incluso de esta cuestión más encarnada en lo biológico, sino más bien de las emociones pautadas desde una cuestión de lo ritual, no de lo corpóreo, sino de la corporalidad, de la intersubjetividad, de la estratificación de escenarios, de la jerarquización, de la biopolítica, del poder. Y bueno, entonces, desde ahí, pues de pronto me encontraba que solamente estaba esta cuestión de la antropología y la sociología de las emociones, entonces de repente empezar a construir desde un campo de la comunicación que estamos de por sí en construcción, que somos muy polisémicos, entonces bueno, pues desde ahí, desde estas cuestiones dinámicas, complejas. Entonces agarrando de donde hay y de donde se puede. Sale, Marta, desde allá, desde Barcelona, venga. Buenos días a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar, pues aunque no sea de cuerpo presente, sí de alma presente y pues una lástima no poder abrazarlas. Me encanta compartir mesa con Noemí, con Claudia, con Ale y contigo, Connie. Entonces bueno, allá estoy de corazón en Puebla, aunque un poquito lejos geográficamente ahora. Lo primero, bueno, felicitar la celebración de este panel. Creo que las preguntas que nos convocan son apremiantes para el campo de la comunicación. y comparto muchas de las ideas y de las apreciaciones que externaron mis colegas. Voy a tratar de ser muy puntual para responder la pregunta que nos planteas, Connie, desde dónde, cómo entendemos la comunicación y desde dónde la hemos entendido, la hemos vivido, la comprendemos, la investigamos. Primero, yo creo que por una situación quizás de rebeldía contra lo que se me imponía cuando yo estaba estudiando en Barcelona la licenciatura, yo desde siempre me quise como revelar a una idea de comunicaciones igual a medios, ¿no? Un poco lo que contaba ahora Ale, yo hice mi tesis sobre comunicación intercultural en un barrio de Barcelona y siempre me decían que ese tema de la interacción cara a cara, de los choques culturales, de las dificultades para negociar sentidos entre extranjeros y autóctonos, etcétera, que no era un tema comunicativo, sino que era un tema más bien antropológico, ¿no? Entonces, como que siempre pensé que necesitaba fortalecer y defender esta idea de que la comunicación va más allá de los medios, entonces, pues me puse a estudiar y mucho, ¿sí? Para hacerme de un andamiaje teórico que me permitiera justamente esto, ¿no? Demostrar que la comunicación no debe asociarse únicamente a lo mediático y a lo tecnológico, aunque por supuesto lo incluye y es necesario pues que vayan asociadas ambas cosas, ¿no? Entonces, este fue como el primer elemento. Mi interés vino entonces desde la interculturalidad en un primer momento, ¿sí? Como investigadora catalana que investigaba comunidades de emigrantes en un barrio de Barcelona, pero después se produjo pues el, dijéramos, el viraje y el viaje más importante de mi vida, llegar a México y ser entonces la investigadora extranjera en México, ¿sí? Investigando también comunidades de extranjeros en México, ¿no? Entonces, siempre estaba yo atravesada por esta idea de investigar cómo se producen los encuentros y cómo se producen los choques, ¿no? siempre con esta mirada de que no siempre todo es cuestión de la disposición para comunicarnos con el otro, con la otra, etcétera, sino que siempre hay también mediaciones que tienen que ver con el poder, con la inequidad, la desigualdad, la exclusión, etcétera, ¿no? Entonces, mi interés principal fue este, desde la interculturalidad, por ahí desde finales de la década de los 90 y hasta la primera mitad, más o menos de la primera década del siglo XXI. Posteriormente, me formé con una fuerte, así, bueno, un andamiaje teórico muy fuerte desde dos fuentes que me parecía que eran importantes para sostener esta idea de la comunicación desde la mirada del encuentro intersubjetivo, la comunicación como un proceso que posibilita la creación de comunidad, etcétera, y la estudié fundamentalmente desde una mirada filosófica más cercana a la fenomenología social, a partir de conceptos como la propia intersubjetividad, la otredad, la construcción colectiva del conocimiento, la significación, etcétera, y desde la psicología social, un poco también lo que comentaba Alejandra, necesariamente para poder sostener este tipo de discusiones sobre la comunicación, pues hay que formarse y deformarse desde otros campos de conocimiento, ¿no? Entonces, la inter y la transdisciplina eran como absolutamente necesarias para poder comprender este fenómeno de la comunicación no solo desde la propia óptica o la propia lógica de lo que se produce en el propio campo de conocimiento. Y en los últimos aproximadamente siete, ocho años me he centrado en el denominado giro afectivo en ciencias sociales y lo he tratado de traer al campo de la comunicación a partir un poco de la articulación entre la sociología de las emociones, los estudios sobre cuerpo y corporalidades y todo este bagaje previo que me permiten incorporar al cuerpo y a toda esta dimensión sensorial y emocional y un poco huir también de este giro lingüístico que únicamente pareciera que da vida o da da énfasis a aquello que se puede discursivizar, ¿no? Entonces, alejarme un poco de ese giro lingüístico y acercarme más a la comunicación desde el denominado giro afectivo porque además en el centro de este giro está la emocionalización del espacio público, de la vida pública y considero que obviamente la comunicación humana, la comunicación para cara, la comunicación intersubjetiva tiene un peso fundamental en esta emocionalización de la vida pública y considero además que esta idea de la comunicación como este encuentro no debiera, esto creo que es un poco adelantarme a cosas que a lo mejor vemos en unos minutos más, pero no debiera verse como un subcampo separado de los estudios sobre medios o de los estudios sobre tecnologías, me parece a mí que debieran nutrirse mutuamente porque ni podemos estudiar únicamente la comunicación como encuentro intersubjetivo sin tomar en cuenta las mediaciones tecnológicas actuales ni se pueden estudiar creo yo la digitalización la plataformización etcétera la datificación sin tomar en cuenta elementos sensoriales corporales de este conocimiento situado del que hablaba también Rosana Reguillo en la conferencia anterior entonces me parece que no es sano a nivel de construcción del campo de conocimiento de la comunicación seguirlo viendo como dos ámbitos separados yo creo que habría que interactuar más y conocer por ejemplo como las y los colegas del grupo de tecnologías de información y comunicación de la MIG incorporan esta visión sensorial emocional afectiva intersubjetiva en sus trabajos sobre lo digital y viceversa como quienes nos hemos centrado en aspectos interpersonales e intersubjetivos de la comunicación incorporamos o no estos elementos más cercanos a lo mediático y a lo digital yo lo dejaría aquí para dar paso a la siguiente cuestión que nos plantees Connie muchas gracias muchas gracias a las cuatro bueno escuchando estas formas en las que ustedes se aproximan a la comunicación como la entienden esta manera por ejemplo de los afectos o esta forma de entender una comunicación más abierta que incluya la naturaleza la sintonía con el mundo otras temporalidades que no esté el giro lingüístico implicado entender que en cada interacción que hacemos en las redes o digitales pues está el cuerpo ¿verdad? están las emociones ¿cómo? ¿qué métodos usamos? ¿qué aproximaciones metodológicas? ¿cómo estudian ustedes la comunicación desde esto que ustedes quieren retar todo el tiempo esta comunicación hegemónica que como dijo Marta yo quise desafiarla? Bueno creo que ahí es justo donde está como el reto más importante ¿no? de bajar la teoría a la parte empírica de la realidad y a mí para eso me gustaría retomar un concepto de Rosana Reguillo que es este de la imaginación metodológica donde ella justamente habla de la importancia de conjugar la creatividad y la invención de saberes creo que para entrarle a estos conceptos como la sensibilidad como la no verbalidad el post discurso o el prediscurso es muy importante no solamente asumir esta cuestión de la inventiva de la imaginación y de la creatividad sino también esto que en el ámbito teórico puede ser muy sencillo de entender pero ya al aplicarlo es muy complejo que es esta cuestión del multinivel de la comunicación incorporar la cuestión subjetiva comunitaria estructural pero también lo que se conoce como la triangulación metodológica que tiene que ver justo con esta cuestión de entrarle a varios métodos a varias teorías de diversas ciencias sociales también a esta cuestión de traer al discurso de la comunicación la cuestión de otros instrumentos y técnicas tanto para el acopio de información como para la sistematización y análisis de la misma otro aspecto en el ámbito metodológico que a mí me gustaría retomar es esta cuestión de la metodología de las implicaciones de la cual Alba habla Elvia Taracena y Vicente Gablega quienes hablan de que es muy importante estas alturas de la vida y creo que después o después o todavía en ese inter del COVID es muy importante esta conjunción entre lo público y lo privado hasta donde las emociones y la corporalidad hasta donde la subjetividad y la intersubjetividad hasta donde etcétera como ya lo mencionaba Marta otro aspecto en el ámbito metodológico que me parece fundamental es la crítica las limitaciones de la perspectiva discursiva que justo propone el giro afectivo y esta cuestión de abogar por la autonomía de la sensibilidad y de las emociones en ese sentido los estudios de Patricia Clough respecto a la naturaleza de las realidades prediscursivas más bien ante estas realidades prediscursivas como resultan insuficientes para dar cuenta de lo que ocurre con las experiencias sensoriales corporales emocionales intuitivas preconscientes inconscientes etcétera también en este ámbito me gustaría retomar a Mariela Singler cuando habla de la importancia de estudiar no sólo los cuerpos sino desde los cuerpos o sea esta cuestión de pertenencia identidad que es como fundamental y en ese sentido resignificar el cuerpo desde las prácticas cotidianas bueno con base en este corpus como general también me gustaría retomar las propuestas que ha hecho Adrián Escribano en torno a los juegos metodológicos en el que incluso él hace la propuesta de los encuentros creativos expresivos hablando de la importancia de ir más allá de los enfoques metodológicos y técnicos que ya existen por ejemplo él habla de las entrevistas bailadas o de las entrevistas cantadas o por ejemplo esta cuestión de relacionar los colores los cuerpos con las emociones o de incorporar cuestiones que tienen que ver con estudios frontera podríamos llamarlo pero con técnicas en las que por ejemplo trata de ver la relación entre el color el mapa corporal y el collage y a partir de eso ver las divergencias en los discursos entre el discurso oficial y el legítimo la normalidad y el estigma etcétera entonces bueno y ya para ir como cerrando con la pregunta en la actualidad a mí me ha interesado esta cuestión de los mapas corporales como herramienta para entrarle al estudio de las emociones y del cuerpo pero sin descuidar la cuestión discursiva que me parece importante tal cual como lo decía ahorita Marta pues no se trata de los medios por acá y la comunicación intersubjetiva por acá pues lo mismo con el prediscurso la sensorialidad la afectividad y lo textual en la propuesta que hace John Crombie en relación con justamente tejer un hilo en común entre lo afectivo y lo textual en este caso sería a partir de los mapas corporales y las historias de vida con un enfoque autoetnográfico y ahí ya para ir cerrando mi participación retomar estas cronologías de etapas de vida que se hacen desde los estudios de Laurie Newmanman o por ejemplo los estudios entre mapas corporales emociones y colores que hace Orlago Bryan o por último los estudios que hace sobre termográfica psicomática Emilio Gómez Millán yo no voy a ser tan estructurada como Ale perdón no hice bien la tarea creo una de las cosas que tengo que contar anecdóticamente que a mí me ha tocado y trastocado incluso en mi forma de hacer investigación es ser mamá es mi maternaje y además que desde un principio aposté por la educación Montessori entonces la educación Montessori ser mamá trabajar con pueblos indígenas estudiar una especialidad en epistemologías del sur trabajar con el giro de colonial toda esa combinación me llevó a entender pues que hay muchas formas de entender y que hay muchas formas de acercarme a esa realidad compleja para poder comprenderla analizarla entonces la forma de acercarme es a través del hacer aprender haciendo en las comunidades en los pueblos se aprende haciendo y bueno en la educación Montessori se aprende de manera táctil a través de los sentidos y ya después le pones otras cosas más abstractas entonces la principal forma para mí de trabajar cuando estoy haciendo proyectos o procesos de investigación siempre incluso le digo a mis estudiantes yo tengo que tener como un objetivo muy claramente construido junto con la comunidad con quien estoy haciendo el proyecto y de ahí la intuición juega un papel importantísimo o sea si hay una planeación y que abarca mucho herramientas participativas que emanan incluso de la educación popular para poder hacer múltiples actividades que nos permitan disparar las conversaciones o las discusiones o los recorridos o evidenciar aquello que es necesario que veamos no obstante pues también fui entrenada en los métodos de investigación cuantitativos y cualitativos desde la perspectiva crítica o constructivista o pospositivista o sea todo ese bagaje lo tengo y también lo he podido utilizar muchas veces por ejemplo en proyectos que requieren de financiamientos externos para que se ejecuten en comunidades y que necesitan hablar el lenguaje de las financiadoras y el lenguaje de las financiadoras muchas veces son datos duros indicadores objetivamente medibles y observables con encuestas y sondeos con en fin una serie de elementos digamos más tradicionales dentro del campo de las ciencias o las ciencias sociales que se requieren evidentemente para validar ciertos procesos para poder medir impactos o para poder dar las evidencias de transformaciones etcétera entonces también depende de para quién y con quién estoy haciendo el proyecto el tipo de metodologías o el tipo de posicionamiento que tengo que tiene que también obedecer un poco a esas necesidades cuando una organización en una comunidad me llama y lo que necesitan es digamos algo muy propio pues me olvido ni pongo sobre la mesa vamos a hacer una encuesta al contrario y bueno la palabra tiene una fuerza importante y también es el entender que de pronto si voy a trabajar no es la lógica de un grupo focal pero si vamos a estar trabajando un grupo de personas en una comunidad pues las asambleas pueden durar lo que duren hasta que se agote el tema y todo el mundo haya dicho su palabra entonces no puedo llegar con un grupo focal con cinco preguntas para hacerlo en dos horas es bueno qué es lo que necesitamos saber y cuánto tiempo nos va a tomar y la respuesta es el que nos tome y así entonces creo que para mí la intuición ha jugado un papel muy importante en poder saber en qué contextos con qué poblaciones y para qué necesito o necesitamos obtener la información digamos que vamos a procesar como en un proyecto proceso de investigación y de pronto hemos hecho también cartografía social y hacemos este juegos jugamos mucho el juego es una cuestión muy importante ese elemento lúdico es fundamental muchas veces para generar procesos de confianza e incluso para arrojar información sobre aquello con lo que estamos trabajando entonces es como como muy variado desde dónde y con quién pero creo que eso obedece a esa misma respuesta que di a la primera pregunta es algo integral amplio constante vivo que late y que se mueve y que no hay que meterlo ni epistémica ni metodológicamente en una caja y usar una fórmula porque sería ir contra natura de la propuesta inicial de cómo entender o ver esos procesos Hola, hola de nuevo bueno yo les acabo de compartir mi acordeón yo creo que tiene que ver otra vez con el momento y para mí más conectado con este panel hacer como el voy a investigar autismo fue una cosa entre necesidad de comprensión y como casual y en ese momento que el doctorado estaba todavía estaba en el doctorado pero estaba terminando y no sabía hacia dónde ir y había mucha curiosidad metodológica que además es una de las cosas que más me interesa incluso mi trabajo ahora lo voy a dirigir hacia métodos y y entonces más bien yo le digo eso que se me cruzaron los cables entre lo que estaba haciendo y mi vida de manera más consciente y empecé haciendo junto con Connie y con María Elena Melón un artículo que se llama La representación del autismo en fanfiction.net y más bien yo lo lo menciono porque yo empecé de lo digital a sacar de lo digital o sea y realmente en ese momento creo que tenía un poco más de lejanía tenía a lo mejor hasta miedo y entonces lo que analizamos fue en una combinación de lo que a lo mejor estábamos viviendo Connie y yo metodológicamente en nuestras tesis y a la vez las curiosidades y usamos pues como un cuerpo chiquito pero nos metimos a fanfiction.net vimos cómo se representaba el autismo vimos que había 200 200 fanfiction que era un tema que yo había tomado en mi tesis en esta plataforma y luego bueno de ahí se hizo una visualización de datos hasta llegar digamos a una historia que escogimos cualitativamente sobre Harry Potter y era Harry Potter teniendo autismo y qué pasaba en Howard y cuando yo la leí dije esto lo escribió alguien de la comunidad con autismo o lo escribió alguien que tiene un hermano un hermano le escribí y no me contestó nunca lo pudimos saber pero fue análisis narrativo de contenido analizamos 800 comentarios descartamos los que no hablaban de la representación y así empecé entonces esa distancia un poco innovación metodológica pero lo acentúo porque porque o sea yo creo que se puede estudiar de todas las maneras y con todos los métodos pero creo que lo que ha marcado para mí es aún si usas métodos digitales reconocer o sea que que de todo lo que había en fanfiction.net o de todo lo que se estudia sobre fandom tratáramos de encontrar en las plataformas digitales las voces de quien viven esto con los métodos digitales etnografía digital análisis de contenido más tradicionales pero tratáramos de encontrar esas voces Connie ha acudido y ella no lo va a decir pero yo lo voy a decir a por ejemplo en los análisis de datos decir a ver no sólo ver lo de los influencers no ver qué dicen los mensajes que no son con más likes con los más o sea es a darle ese giro al método también usando métodos digitales ya más interesada a lo mejor en la segunda parte en una cuestión como de cambio social yo en la tesis doctoral hice etnografía dos años pero así casi de convertirme en maestra en Barcelona incluso la gente de la escuela al principio me decía tú quieres quedarte a trabajar acá así como con cierto recelo me quedé dos años así clavada totalmente en un centro de San André o se llama el barrio y sentí que la etnografía era como algo que nunca se volvía a quitar creo que ahí coincido lo he platicado con Doris que es como una mirada bueno una mirada lo dice por supuesto Rosana Gúber es un enfoque a mí me formó mucho en etnografía Elisenda Ardébol entonces como que eso ya no se me se me quitó pero creo que esto que dice Claudia de reconocer a las personas así como tener como una cuestión epistemológica el reconocimiento social en los métodos es lo importante y de ahí bueno vienen cuando yo me he metido en cuestiones de diseñar pues vienen la investigación acción participativa etcétera el codiseño incluso gracias a Paula Ricarte conocí el marco de Design Justice y luego dije como que yo hago cosas como estas pero ni me había enterado y en realidad creo que hay algo de eso pero creo que no hay como un método o una sola forma hay etapas hay según el proyecto y creo que si tú tienes el reconocimiento para validar la práctica puedes hacer el método más cuantitativo mientras te estés fijando en algo y validando a tus participantes hasta en cómo construyes de acuerdo a quiénes son y lo último que diría para cerrar sería que un ejemplo concreto es con los niños con autismo que son preverbales y no hablan lo hice teniendo a las mamás de socias en una cosa muy bonita que fue como a través de ellas pues que ellos fueran representados recoger las prácticas cuestiones como de photo voice menografía remota ellas me mandaban fotos por whatsapp hacíamos cosas como sincrónicas en las casas para no invadir porque las personas con autismo pues tienen un ambiente muy como que necesitan un ambiente así de ya está quién es aquí que viene y las familias están ocupadísimas entonces fue como un diseño emergente y yo creo que es lo que se necesite mientras tú tengas la mirada en tus participantes ¿Venga? Sí, voy quisiera empezar esta segunda intervención con una frase de un antropólogo francés que me hace mucho sentido desde hace muchos años que dice lo siguiente para abrirnos los ojos no conozco otro medio que el de poner al frente al otro frente a nosotros aunque solo sea para hacer que nuestras pupilas merezcan este nombre lo malo es que lo que nos es extraño nos atemoriza y la parte del otro que aparece a nuestro lado destruye la certidumbre de que somos únicos con esta con esta idea siempre reivindico que cuando tratamos como de reflexionar sobre la metodología sobre las estrategias que utilizamos para investigar lo que investigamos para mí la clave siempre es en cómo inventamos miradas sobre lo que estamos estudiando cómo inventamos unos ojos nuevos que nos permiten investigar lo que estamos tratando de conocer tratando de descubrir cada vez soy más crítica de la propia noción de metodología como visto como algo excesivamente sistemático cerrado como libro de recetas y me parece que es importantísimo dar lugar en este tipo de discusiones metodológicas que son también discusiones epistemológicas por supuesto no pueden separarse una de la otra dar lugar a la contradicción a la duda a la incertidumbre que muchas veces la vivimos la padecemos en el trabajo de campo pero muchas veces no la nombramos por miedo a no ser considerados científicas académicas o no ser rigurosas etcétera entonces un primer punto que yo quisiera abordar en esta intervención es esta necesidad de incorporar la contradicción la duda y la incertidumbre como elementos absolutamente necesarios en cualquier proceso de investigación y no caer en ese juego que muchas veces simplifica de tener todo excesivamente pautado y sistematizado porque la realidad choca contra ese orden previamente pautado un segundo elemento que quiero comentar con respecto a cómo la he investigado esta manera de entender la comunicación reivindico la necesidad también de fortalecer nuestra investigación teórica muchas veces se separa demasiado los teóricos contra los prácticos siempre estamos como en un mundo de clasificaciones permanentes que creo que nos han hecho bastante daño como los interpersonales contra los mediáticos entonces todo ese tipo de clasificaciones creo que no ayudan a construir un conocimiento articulado sólido pero yo sí reivindico que nos hace falta mucha formación teórica que nos permita construir como esos andamiajes que después nos van a permitir ver más allá de lo evidente que al final de lo que se trata con las investigaciones desde tratar de ir más allá de lo que se ve a simple vista y tratar de hurgar un poquito más y de desmenuzar esa realidad que a veces últimamente supera mucho a la ficción entonces como inventamos esos ojos nuevos a partir de un andamiaje teórico sólido que nos permita ver más allá de lo evidente esto por otro lado en tercer en tercer lugar quisiera mencionar la autoetnografía y la autoobservación como estrategias ya las mencionaron algunas de las colegas que yo necesariamente tuve que echar a andar no sólo a partir de las propias investigaciones que hice y ahí juego un poco como esta como con esta característica de binacionalidad que me parece interesante esta necesidad de mirarme a mí como extranjera en México que ahora estoy viviendo como lo contrario ahora me estoy mirando como mexicana en Cataluña entonces es como medio extraña esta dualidad pero obviamente y en este contexto del conocimiento situado que ya anteriormente se trajo a la discusión pues obviamente no es lo mismo estar investigando desde un lugar que desde el otro y la Marta puede ser la misma en un lugar que en el otro pero obviamente cambia el contexto cambia el entorno y por lo tanto cambian también mis preguntas esta lógica de generar nuevas preguntas a partir de las nuevas realidades que estamos viviendo entonces estoy como muy metida ahora como en esta mirada que mira mi propia mirada sobre los fenómenos que estudio a corte de ejemplo como aproximación empírica hace unos tres años aproximadamente dos o tres años realicé una investigación con mujeres adultas mayores del oriente de la Ciudad de México en torno a su propia autopercepción corporal y acercándome a los itinerarios corporales de estas mujeres en palabras de una antropóloga que se llama Marilus Esteban que trabaja esta idea del itinerario corporal haciendo como una articulación entre la historia de vida pero no solo discursivizada o dicha sino también sentida o experimentada entonces esta investigación que yo hice en la Ciudad de México la estoy replicando ahora en Barcelona y aunque suene muy pesimista está siendo prácticamente imposible ni siquiera tengo un verbo en catalán en catalán no existe el verbo sentir en el sentido de experimentar de sensación si tú a un catalán le dices sentir es escuchar entonces imagínense cómo puedo aproximarme yo a un sentir emocional afectivo sensorial cuando no existe ni siquiera el verbo que me permita preguntarle eso a las mujeres con las que estoy trabajando acá entonces digo esta anécdota que puede parecer nimia o muy así superficial pero creo que es importante no pretender hacer una investigación idéntica en dos lugares tan diferentes porque realmente no se puede entonces estas contradicciones estos choques culturales porque a mí me ven como extranjera aunque les hable en catalán me ven así como medio rara como que eres de aquí pero no eres de aquí pero tampoco eres de allá entonces un poco compleja esta situación en términos como de construcción metodológica y de acercamiento a diferentes temas y si lo comento como anécdota pero como algo que nos tiene que hacer mucho sentido también cómo planteamos metodológicamente nuestras guías nuestros instrumentos de investigación en contextos tan diferentes quizás el tema es el mismo quizás las mujeres con las que se trabaja pues tienen indicadores de clase social de edad etcétera similares en los dos países pero obviamente el contexto determina que la investigación se lleve a cabo de una manera o de otra y en este caso pues si el lenguaje aquí al menos en Cataluña está siendo un obstáculo para poder acercarme a lo que quiero investigar y ya para cerrar un poco como en síntesis creo que y todas las colegas lo comentaron ya está más que en el terreno al menos de la investigación cualitativa ya está más que superada esta división entre sujeto y objeto y más bien tratamos de investigar con mucho más que investigar a desde esta lógica más horizontal más situada más empática y a la vez creo yo cuando estamos investigando con nos estamos investigando a nosotras mismas entonces yo concluiría con esta última idea gracias muchísimas gracias querida Marta vamos a dar paso a las preguntas del público yo tengo por aquí una pregunta de Facebook que dice lo siguiente ¿cómo se desvincula la otra comunicación de la que estamos hablando de diversos elementos clásicos de las teorías de la comunicación tradicional no tienen que contestar todas la que guste contestar para poder dar paso a lo mejor a las preguntas que tengan aquí en el foro si dice ¿cómo se desvincula la otra comunicación de diversos elementos clásicos de las teorías de la comunicación tradicional? a ver va creo que Marta también bueno empezamos con Claudia y luego con Marta yo como entiendo la pregunta lo que diría es que no es solo no es una cuestión de desvincularse es una cuestión de ampliar los horizontes y ampliar los espectros conceptuales y teóricos desde donde podemos alimentar la interpretación que hacemos que no que no tiene que estar cerrada yo creo que es una cuestión de eso complementariedad de diferentes disciplinas y diferentes enfoques y diferentes teorías que nos permiten tener una mirada mucho más extendida e incluso diría diferentes nociones y comprensiones del mundo no solo del mundo científico no solo irnos a las teorías construidas digamos dentro del canon del ámbito científico desde donde yo trabajo incorporo muchas cuestiones de las cosmovisiones indígenas y originarias que no llamaríamos teoría en el lenguaje científico pero que son importantísimas claves de comprensión en digamos de ciertos entornos entonces yo creo que yo no la desvincularía yo simplemente lo ampliaría Marta te escuchamos coincido con lo que comenta Claudia más bien yo no entiendo una desvinculación de este modo de entender esa otra comunicación que creo que ya no deberíamos llamarla otra comunicación esta forma de entender la comunicación no se desvincula con teorías clásicas de hecho retoma ideas desde hasta la retórica aristotélica si me pongo a hurgar en el pasado entonces si hiciéramos una genealogía teórica de muchísimas fuentes no solo sociológicas sino sobre todo filosóficas también antropológicas etcétera que ayudan a construir esta idea de la comunicación como lo asociado a la construcción de comunidad o a este encuentro intersubjetivo pues allá aparece la filosofía ahí aparece la antropología ahí aparece la psicología social aparece el interaccionismo simbólico no son teorías ya superadas creo que un poco el riesgo de esta cada vez más fragmentada más fragmentado mundo de la comunicación hay un riesgo como de decir bueno esta teoría ya está superada e inventamos otra y muchas veces ese inventamos otra o ese ampliamos horizontes como dice Claudia no se trata de desechar todas las teorías previas sino de utilizarlas de reconstruirlas de resignificarlas no es lo mismo el interaccionismo simbólico del que hablaba Bloomer en los años 50 del siglo pasado a tratar de ver cómo Randall Collins habla actualmente de las cadenas de rituales de interacción a partir por ejemplo del concepto de energía emocional pero este concepto no rechaza todo lo que se hizo hace 80 o 90 años entonces yo no hablaría de desvinculación sino de integración para ampliar esta mirada muchas gracias quisiera ver si el público tiene algunas preguntas aquí a nuestras investigadoras por acá Mari Cruz tenemos por ahí micrófonos equipo de staff venga hola muchas gracias a la mesa me interesó mucho uno de los comentarios en cuanto a que convocatorias a posibilidades de acceso a financiamiento siguen pareciera que siguen ignorando esta otra comunicación todos ustedes están hablando de giro afectivo comunicación situada saberes encarnados a estas metodologías mixtas hasta qué punto creen ustedes que estas perspectivas están empujando de alguna manera estas otras prácticas enormemente institucionalizadas o por dónde ven ustedes el camino para que estas otras maneras de investigar impactar plantear otro tipo de metodologías tengan eco y flexibilicen suavicen más la institucionalización bueno yo creo que este tipo de participaciones de actividades son fundamentales el darle voz y visibilidad a lo que estamos haciendo como parte de una asociación de comunicólogos yo también quería empezar justo por ahí por criticar por qué otra comunicación otra parte otra de las cosas en las que a mí me gustaría agregar es este tipo de artículos o libros coordinados o seminarios en el que a mí muchas veces me ha pasado que envío mi artículo y es así de esto no es de comunicación y bueno es ir como contracorriente pero pero es parte del trabajo que se tiene que estar como picando piedra y otra parte pues es justamente quitar esta cuestión de la otredad como algo anormal estigmatizante disímil diferente es parte justo de los estudios de comunicación intresubjetiva ya lo decía ahorita Marta la otredad es una proyección de nosotros es sacar nuestros ojos para vernos a nosotros mismos entonces en la medida en que sigamos viendo la otredad desde este punto estigmatizante pues seguiremos dividiendo y no desde el punto de vista de la diversificación o de la innovación que es algo puntual en los estudios de comunicación sino más bien desde el punto de vista de dejar fuera de rechazar de aislar eso es lo que yo podría comentar o sea que este tipo de actividad me pareció wow súper a mí porque no lo había visto por lo menos así tan nombrado tan explícito y aparte luego de la conferencia magistral no lo había visto yo en muchos casos bueno yo coincido y agregaría que creo que a veces haciendo haciendo lo que no cabe en los indicadores como comienzo yo creo que para quienes estamos en universidades privadas que jalan para el ranking altamente y luego para con ACID así que te encuentras entre dos fuerzas más los fondejos con cosas que no vas a abandonar desde la convicción pero también creo que en otras es un poco hace poco hablando con Diego o sea va la parte de nuestro grupo de investigación decía ante algo que estábamos viendo decíamos él me dijo tweak it quid it así como cámbialo hackealo tal y creo que es como a veces saber cómo desde donde lo que se te va a pedir exigir en artículos Q1 Q2 etcétera todas estas mediciones también económicas y demás y como diciendo desde dónde ahí puedo enlazar con eso que no voy a abandonar en particular por ejemplo a mí me pasa mucho este discurso que además es nuestro de la investigación con impacto social y medido el impacto social como masivo cambiamos la vida de millones y yo digo pues no o sea si en estas subjetividades pues si cambia la vida de un grupo de participantes ya me daría yo de santa porque es súper soberbio pensar que vas a cambiar la vida de millones entonces es esas cosas que dices bueno como y yo lo que he encontrado es que digo mira y eso tal cosa y cual se puede hacer sin dinero y decir bueno pues si hay que cumplir con el fondeo tal pues la entramos porque es lo que nos permite al menos en mi caso ser investigadora y hasta mamá que no tiene que dejar su trabajo porque la docencia no me dejaría y esto es mi pasión pero como que con esa convicción de lo que no vamos a abandonar como una estrategia de resistencia creativa ante las instituciones que además nos piden muy diferentes cosas y seguirlas haciendo y posicionándolas y diciendo esto es importante en estos foros y ante lo que hacemos y seguir publicando libros aunque los libros no cuenten en ningún indicador de tal todo eso que yo creo que al menos yo coincido contigo Marijos en que hemos seguido haciendo y darle valor a las posiciones feministas creo de la investigación también a mí también me ha pasado esto de los rechazos en tal foro cual porque esto no es comunicación y salud porque esto no es comunicación y educación lo que yo hago porque esto no es y pues resistir resistir que ante los ojos de incluso colegas y a los colegas yo creo que ahí hay un punto donde se puede trabajar más allá del fondeo que es cómo empezamos a mirarnos entre nosotros para validar estas formas de hacer comunicación y las integramos no como las de la orilla sino en eso como integrado en el valor muchas gracias Noemi tenemos una pregunta creo que de aquel lado del foro adelante un joven estudiante ven te escuchamos hola bueno mi pregunta va dirigida a Claudia y es sobre pues la importancia de hablaste del juego y me me preguntaba hacia cuál es la importancia del juego en el en el aprendizaje y cómo se puede ligar a la intuición que también mencionaste y al aprendizaje a la autodirección en el aprendizaje como comprensión de la realidad y pues sí yo decía que una de las cosas que a mí me transformó de muchas maneras pero incluso en mi forma de docencia y de investigación fue ser mamá y pues creo que todo todo mundo aquí fue niña o niño en algún momento de su vida no iba a decir creo que todos pero todos fuimos niños o niñas en algún momento de nuestra vida la parte lúdica creo que una cosa que yo he visto que es importantísima es que le quita peso estrés angustia y seriedad al asunto entonces por ejemplo en mis clases muchas de las de las actividades que pido son lúdicas y algunas es por un tipo de juego de mesa y algunas es de movimiento y corporidad y confianza y demás y si lo siento muy conectado con la intuición porque tampoco se trata de inventar jugar por jugar cuando quieres usar el juego para intencionar una forma de aprendizaje una forma de conocimiento o una forma de compartir o sea hay un trabajo de planeación y hay un trabajo digamos en la ejecución orientada hacia algo pero a veces las cosas no pueden ejecutarse como las pensaste porque voy a decir no sé algún ejemplo porque habías pensado que ibas a tener un grupo muy pequeño con el que ibas a trabajar y de pronto resulta que en lugar de trabajar con 20 personas la asamblea decidió que iban a venir 350 y en ese momento te aparecieron entonces tienes que adaptar y ahí entra la intuición lo que querías conseguir para poder trabajar con 350 en lugar de con 40 personas pero que de cualquier manera pueda ser algo entretenido en donde se hace algo y que puedas tener hasta cierto punto un cierto nivel de control sobre la situación entonces el juego intencionado es una herramienta muy importante del aprendizaje y que además a mí me ha funcionado mucho como una herramienta muy importante en el proceso de investigación a la hora de trabajar con ciertos grupos o con ciertas comunidades a través de actividades de carácter lúdico que te permiten finalmente poner sobre la mesa un tema complicado que de otra manera sólo con un grupo focal y a ver esta es la pregunta y ahora qué opinan es el grillito incómodo cuatro minutos y después respuestas que ya sabías que podías obtener pero si si haces esa dimensión si incorporas esa dimensión lúdica lo que he visto lo que es que la gente se relaja y entonces entra desde otro lugar y además se conecta a través de la risa y a través de lo que sea con la persona de al lado y ya te da más confianza decirle algo espero haber contestado lo que quería saber si hay alguna última pregunta por aquí hay una pregunta adelante aquí aquí gracias sí buenas tardes ya felicito a la mesa por el tema muy interesante me queda una inquietud que veo que no se ha tomado y que todos hemos disfrutado el estar aquí presencialmente en el AMIC y lo hemos mencionado y yo veo muy relacionado lo que ustedes están señalando de la comunicación de las emociones los sentimientos y también el de crear comunidad me gusta me quedo con eso y de crear comunidad ¿cómo explican ustedes o han estado interesadas en estudiar lo que nos sucedió en el proceso de comunicación en los términos que ustedes señalan ahora con el COVID quedó evidenciado precisamente la necesidad de expresar sentimientos emociones la otredad la convivencia o sea nos sentimos privados como como cercenados de una naturaleza propia de lo humano yo encuentro que esto es un motivo de y un objeto de estudio precisamente en lo que ustedes están señalando pues la pregunta es para para todas como quisiera Marta creo que es una pregunta sumamente pertinente que creo que espero no equivocarme las cuatro o cinco personas que estamos participando en esta mesa seguro nos hemos hecho desde estos intereses por la comunicación asociada a la comunidad a la intersubjetividad a lo emocional etcétera por supuesto que el aislamiento que provocó el COVID-19 pues sí ha tenido consecuencias incluso en la salud mental que creo que no se están tomando muy en cuenta desde las políticas públicas o no tan en cuenta como deberían tomarse obviamente el primer impacto que podemos que no hace falta ni siquiera investigarlo porque es como algo muy intuitivo es este corte radical de nuestras comunicaciones cotidianas con los otros y con las otras comunicaciones presenciales entonces como de pronto se nos obligó a adoptar modos de comunicación que ya teníamos incorporados en nuestra vida que incluyen pues justo lo que estoy haciendo yo ahora en este momento comunicarme con ustedes sentirme cerca de ustedes aunque haya una pantalla de por medio pero se nos impuso como única forma de comunicación con las otras con los otros con nuestros estudiantes de golpes sin ni siquiera la posibilidad de una despedida incluso con los seres queridos yo soy parte como de millones de personas que han perdido a un familiar estando en este caso no solo separada por el COVID sino por 10.000 kilómetros de distancia y no poder despedirte de una persona que fallece pues por culpa de la pandemia no el fallecimiento sino esta imposibilidad de despedirte presencialmente por supuesto que te rompe entonces toda esta vulnerabilidad que ha sacado a la luz la pandemia me parece que hay que investigarla y hay que nombrarla también porque creo que no nos ayudamos mucho haciéndonos ver como las personas más fuertes las que hemos resistido más y mejor a la pandemia también se vale decir todo lo que hemos sufrido también se vale decir lo que nos ha costado estar lejos de amigas y de amigos lo que nos ha costado estar sin abrazos durante tantos meses entonces esa parte más sensitiva más sensorial que se nos privó durante tanto tiempo y especialmente en México que ustedes saben que ha sido de los países que por ejemplo alargó más el encierro y que el ingreso por ejemplo de los niños a las escuelas fue de los últimos a nivel mundial entonces el impacto en los niños está siendo por ejemplo en el retraso en el lenguaje en la adquisición del lenguaje y entre muchos otros impactos a nivel de socialización con iguales entonces me parece que hay muchísimos temas que se derivan de la pandemia yo soy muy partidaria de nombrar también lo que nos hace vulnerables esa tristeza esa soledad nombrar que nos hemos sentido solas solos que nos hemos sentido aisladas que nos han hecho falta los abrazos que nos ha hecho falta sentir la piel de la otra del otro eso también hay que nombrarlo para después poder decir algo pues más riguroso más investigado más académicamente válido o lo que queramos más científico incluso pero primero me parece que nos debemos como comunidad también la AMIC se debe como bueno ya lo hizo en el pasado encuentro si no recuerdo mal el pasado o el antepasado no recuerdo ya entonces nombrar todo esto que nos ha sucedido durante la pandemia me parece que ese es un primer un primer modo de incluso de construirnos como comunidad que ya lo somos pero de seguir siendo comunidad y cierro este este comentario porque me parece muy pertinente la pregunta diciendo que muchas veces asociamos también lo emocional solo a las dinámicas presenciales que obviamente fortalecen y favorecen ese compartir emociones ese ser más sensorial es más afectivos etcétera pero y no es por no es por ponerme yo ahora cursing y emocional pero en este ratito que he estado a distancia con ustedes he recibido mensajes de un cariño enorme de colegas que están ahí sentados y amigos y amigas que me mandan un abrazo que me mandan un saludo entonces también se puede construir comunidad o se puede uno puede sentirse parte de aunque no esté físicamente en el lugar entonces cierro con este comentario muchas gracias Marta Claude yo estoy haciendo en este momento un proyecto con radios comunitarias de ocho comunidades en cuatro regiones del estado de Oaxaca sobre la pandemia cómo se vivió la pandemia y el aislamiento por la pandemia en esas comunidades y el papel que tuvieron las radios comunitarias en todo lo que acaba de decir Marta entonces no puede haber un funeral pero entonces la radio lo que hace es que pone la música tradicional del funeral y la gente en la radio llama y da mensajes de condolencias para la familia y entonces todo el mundo está conectado a través de la radio aunque no puede estar físicamente en el mismo lugar de personas que decían realmente se volvió un faro de luz en medio de esta oscuridad se volvió el lugar para encontrar la alegría se volvió el lugar para encontrar digamos el olvido de la situación a partir de poder escuchar la radionovela o de poder reírme un rato entonces justo todo lo que estaba diciendo Marta ahorita yo lo estoy en este momento junto con estas radios y en estas comunidades lo estamos revisando y procesando y viendo cómo ese sentido de comunidad se pudo mantener vivo de alguna manera también a través del papel que las radios están jugando al interior de las comunidades muchísimas gracias pues vamos finalizando quisiera decir algunas palabras si hiciera yo una nube que no estoy haciendo una nube ¿verdad? encuentro validar reconocer desafiar incertidumbre intuición prácticas corporalidad conocimiento situado agrego yo valentía reflexividad implican su conocimiento y su trayectoria de investigación un desafío a que todos los que estamos aquí empecemos a romper algunos dualismos que nos heredó la modernidad entre objeto y sujeto lo individual y lo social las humanidades y las ciencias sociales la mente el cuerpo lo digital y lo físico la teoría y la práctica los medios lo interpersonal y muchas otras cosas que ustedes dijeron un trabajo de investigación que ayude a ampliar la mirada a sentir y pensar ¿verdad? y a integrar nos llevamos muchos retos muchos aprendizajes mucha inspiración todos y todas las que estamos aquí un fuerte aplauso a nuestras panelistas hace un rato no lo dijimos pero a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación les entregamos estos reconocimientos a las colegas muy queridas que están por acá a Noemí Lugo a Claudia Magallanes a Ale Gómez a Marta Rizo te lo tenemos pero lo guardamos y a Connie Castillo por supuesto gracias por participar en este panel gracias a todas y todos muchas gracias Gracias por ver el video.